Una labor humanizada realiza la Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la Nación. Historias no sólo del trabajo que se realiza, sino de la ayuda recibida en momentos difíciles, son los testigos de la importancia que se le da a los funcionarios en esta institución que brinda la paz social a los panameños. La labor que yo realizo en el Departamento de Planilla es como analista de planilla y somos los encargados de tramitar la documentación para que los funcionarios puedan cobrar a tiempo. Siempre hay movimiento, todos los días, ya que aquí se manejan todos los expedientes a nivel nacional. Jonathan Valdelamar y Milixabet Ancur se sienten orgullosos de pertenecer al Ministerio Público, no sólo por su trabajo, sino por el apoyo que recibieron en distintas situaciones que afectaron sus vidas. Durante estos tres años he vivido muchas experiencias y una de ellas fue que se me inundó mi hogar y de esto he recibido una ayuda del Ministerio Público. Nunca imaginé que un dólar de jeans o 50 centavos de un karaoke iban a ser de tanta ayuda para muchos colaboradores de esta institución, incluyéndome a mí, así que yo considero que más que un fondo es una mano amiga que llega en el momento oportuno cuando uno más lo ha necesitado. Fui intervenida quirúrgicamente hace seis meses. Me identificaron unos fibromas. En ese momento para mí fue algo muy difícil. Este equipo yo lo quiero como mi familia, es mi segundo hogar, la paso la mayor parte aquí en esta institución, más que en mi casa, así que excelente, se comportaron muy bien las llamadas después de una operación, así que no tengo quejas de ellas. La trabajadora social, Elda Ortega, narró la ayuda que se le brinda a los funcionarios que la solicitan. Se le da orientación ante todo porque muchos vienen con desconocimiento en muchos trámites, cómo realizarlo y todo lo demás. Igualmente se le da respuesta a las situaciones que presentan, ya sean condiciones de salud, propias del colaborador y situaciones que igualmente involucran a la parte familiar. Un elemento que nos falta es la ayuda psicológica, la cual es administrada por la psicóloga Maruquel Ceballos a nivel nacional. El ministerio entonces se torna como familia a apoyarlo en lo que podamos a través de nuestras coordinaciones y en mi caso como psicóloga clínica me toca entonces atender la salud mental de los colaboradores, viendo un poco los que presenten alguna molestia personal, familiar, laboral, que esto podamos ir atendiendo, podamos ayudarlos en lo que sea. Desde mi punto de vista la parte más importante de la Dirección de Recursos Humanos es que el funcionario, lo más importante para nosotros es que el funcionario se sienta bien, que el funcionario se sienta adecuadamente atendido. El Ministerio Público cuenta con 4.200 colaboradores a nivel nacional. 1.100 de estos laboran en Panamá, donde se ejecuta el 80% del presupuesto de la Procuraduría General de la Nación que representan las posiciones que mantienen los funcionarios. Igualmente se generan peticiones y algunas son entregadas al momento de ser solicitadas. La labor que se realiza aquí en la Dirección de Recursos Humanos es bastante complicada y delicada debido a la cantidad de información que se recibe diariamente en ventanilla. Si hay información que se entrega inmediatamente, como es las proformas, si la persona quiere saber cuál es su periodo de vacaciones, cuándo le corresponden las vacaciones, qué periodo de nombramiento tiene, cuándo se le tiene que evaluar, y diferentes preguntas que vienen aquí a la ventanilla. Y pues uno le da la información de manera efectiva, rápida y de manera oportuna. Desde que llegó la Procuradora, Kenia Porcel, se ha mejorado la calidad de vida de los colaboradores, que son el recurso principal del Ministerio Público, según indica la Directora de Recursos Humanos, Silvia García. Iniciamos en el 2015 en esta administración. Nosotros arrancamos con todo un plan de humanización de la gestión. Nosotros consolidamos todas las políticas en materia de recursos humanos emanadas del despacho superior y trazamos un plan estratégico con el objetivo de mejorar y fortalecer nuestro recurso humano, con fundamento en dos objetivos importantes. El establecimiento de una cultura de servicio y de respeto a los derechos humanos. Esta dirección no trabaja de manera improvisada, sino de manera estratégica. Nosotros hemos logrado que casi el 80% de la planilla reciba un aumento de 200 dólares que la Procuradora General de la Nación consiguió para todos los funcionarios del Ministerio Público en el año 2015. Nosotros hemos logrado que todos los años 2015 y 2016, los casi 3.800 colaboradores que tenemos reciban una gratificación a fin de año de 300 dólares. No caen en oídos sordos las quejas de algunos colaboradores porque no se les atiende oportunamente su solicitud, porque de pronto no reciben un pago a tiempo, porque de pronto puede faltar un poco de sensibilidad en esta materia. Nosotros todos los días estamos revisando nuestros procesos, viendo qué es lo que se entorpece para dar un servicio de calidad y de satisfacción a nuestros colaboradores. Es un orgullo pertenecer a la institución que lucha por la justicia a nivel nacional. 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, destacaron sus colaboradores. Me siento muy orgullosa, dada que siempre que el funcionario se acerca o las personas que vienen de afuera, se les trata de dar una respuesta. Yo me siento muy contento, agradecido por la oportunidad que se me ha brindado y yo sé que no solamente a mí, hay muchos colaboradores que lo pueden aseverar de la gran familia que se puede encontrar en esta institución. Nosotros desde el 2015 a la fecha hemos tenido una política de puertas abiertas. Usted si desea depositar alguna inquietud, alguna duda o hacer alguna reclamación en la dirección de recursos humanos, usted siéntase en la confianza y tiene todo el derecho de venir.